Vamos Nacho que arranco el vivo Operamos Ahí estamos Bien Gracias Hola, ¿qué tal? Te queremos dar la bienvenida una vez más. Creo que vamos por el encuentro número 22-23 de Noveduc, así que muchas gracias por acompañarnos. Hoy te invitamos a leer, pero también a escuchar y a ver un libro. Que nos invita a conocer una experiencia desarrollada por una comunidad de formación artística. Esta es la historia de las ilusiones, una compañía de arte inclusivo que integra personas con discapacidad y sin discapacidad, juntas arriba del escenario. Se me viene a la mente preguntas como cuáles son las escenas que creamos, qué es una ficción, qué es la realidad, ¿no? Cuando convivimos con realidades tan diversas. Estamos atravesando un 2020 muy complejo, con teatros cerrados, con artistas y directores de las artes escénicas en una crisis que tuvieron que cerrar sus puertas por debido a la pandemia. Así que es un momento histórico donde tenemos que lograr que se integren el arte y la incertidumbre. Yo creo que los libros nos pueden ayudar a responder esas preguntas. Por eso hoy presentamos prácticas artísticas inclusivas, teatro, danza, canto. Es una producción a todo color, ¿sí? Que integra material audiovisual y fotográfico que puedes acceder al instante por código QR, ¿sí? Tiene mucho trabajo y además tiene el prólogo de Carlos Escliat, ¿sí? Que nos interrumpe la lectura con una hermosa reflexión sobre qué es lo formativo o bien qué es más formativo. Es un material que publica novedades educativas a través de su biblioteca didáctica y hoy tenemos el placer también de que nos acompañe Ada Kopitowski, que es coordinadora de la colección Novedades Educativas y de la Biblioteca Didáctica. Así que le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias, Ada, por estar ahí. ¿Estás muteada, Ada? ¿Estoy muteada? No. ¿No? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Les quiero contar que para quienes trabajamos en novedades educativas, cada vez que publicamos un nuevo libro sentimos una alegría enorme y hoy nos encontramos celebrando la llegada de prácticas artísticas inclusivas de Juan Ignacio Acosta. Como coordinadora de la colección Biblioteca Didáctica, quiero agradecerle a Nacho que nos ofreció esta obra porque está llena de belleza y de reflexiones que nos invitan a hacer un mundo más acogedor, un mundo más hospitalario. Y también le quiero agradecer a Daniel Kaplan, el director del editorial, porque él decidió incluir a este libro en la colección Biblioteca Didáctica. Esta colección nació hace más de 20 años con un lema, recursos con fundamento, y originalmente estaba destinada a docentes de educación primaria. Después también se agregaron materiales y contenidos para docentes de educación secundaria, y el agradecimiento para Nacho y para Daniel, este no es un libro tradicional de recursos didácticos. Es un libro diferente, es un libro que es para un público mucho más amplio, pero que obviamente incluye a los docentes. Es un libro para disfrutar y es un libro para aprender de la experiencia. Porque el texto cuenta una historia personal, pero también cuenta una historia colectiva, la historia del autor y la historia de la comunidad de las ilusiones. Podemos decir, o lo digo yo desde la lectura, que es un libro sobre arte y sobre educación. Y también es un libro sobre salud, pero es mucho más. Es un libro de un ser apasionado y comprometido. Y esto se evidencia en el texto y también en las imágenes. Acá tengo el libro y, bueno, las imágenes son elocuentes, hay unas fotografías hermosas que seguramente después van a ver. Y como contó Javier, en el libro también hay códigos QR que nos abren la puerta para ver escenas en el teatro. Nos permiten ver el trabajo de la compañía Las Ilusiones. Así que, bueno, es un libro realmente para disfrutar, que nos ayuda a abrir la mente y que nos va mostrando caminos posibles para construir una sociedad auténticamente inclusiva. No me voy a extender más con esto. Los dejo con los protagonistas de esta hermosa obra. Hola, ¿cómo están? ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, Ada, gracias. Gracias por la presentación. Agradecer, me sumo en estas primeras líneas. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Nacho, ¿estás por ahí? Sí, sí. Sí, acá estoy. Hola. ¿Me ven? Hola. Sí, estás perfecto, ¿eh? Estamos bien. Bien, buenísimo. Bueno, agradecerle a Ada por la presentación. Y obviamente a Daniel, a Daniel Kaplan, por apostar a esta propuesta. Y a toda la comunidad de novedades educativas. Todas las personas que han formado parte de este proyecto, que como bien decía Ada, recorre un largo trayecto, ¿no? De mi vida. Y es una revisión totalmente de 18 años sobre el arte inclusivo, sobre el trabajo en discapacidad, sobre el trabajo en comunidad. Y quiero decir algo que es interesante, que no es solamente un recorrido sobre las ilusiones, sobre el trabajo de personas con discapacidad intelectual, sino también hay experiencias y herramientas para quien quiera probar el teatro para personas sordas, la danza para personas con silla de rueda. Porque, bueno, en el recorrido del ámbito educativo y de la salud, me ha tocado pasar por un montón de espacios. Y, bueno, y este libro está contado eso. Me parece que con el acceso y la idea de que sea un lector activo quien tenga el libro, va a estar buenísimo. Yo, o sea, lo recibo, ya que es personal, obviamente, y que hay un montón de material, el hecho de que estén los QRs, que estén las fotos, me parece que hace que uno pueda visualizar mucho más las palabras. Así que, bueno, nada, muy contento. Y Decisiones de Vida tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de un cambio, de una transformación en la sociedad y, bueno, y eso me parece que es bellísimo, ¿no? Y agradecer, volver a agradecer y que, bueno, y que la gente se siga contagiando y que siga compartiendo esto y que se siga multiplicando. Porque la única manera de poder acceder a una sociedad más inclusiva es realmente multiplicando las acciones y ocupando espacios y haciendo lo que hay que hacer, que es aceptar al otro tal cual es. Bueno, seguimos avanzando en la lectura de este libro, les queremos contar y les vamos mostrando y narrando lo que hay adentro, discapacidad y comunidad, la cohesión del compromiso individual con el colectivo. Es un poco lo que vamos a empezar a hablar ahora con Juan Ignacio Acosta, el autor de la obra. Así que gracias por acompañarnos. Discapacidad y comunidad es una invitación a todas las familias, a toda la sociedad, a todos los que formamos parte del mundo humano. Es una invitación a que comprendas o que reflexiones sobre lo que es vivir en comunidad, en una comunidad inclusiva, en donde ya en el siglo XXI dejemos de discutir o pelearnos con cuestiones que tienen que ver con aceptar al otro tal cual es. Con mirar al otro y darle la bienvenida en vez de ver qué es lo que le falta o qué es lo que hay que criticar o qué es eso que muchas veces aparece que es el famoso prejuicio por desconocimiento en la mayoría de los casos. Para esto me parece importantísimo invitar a una mamá de las grandes que hay en las ilusiones, pero también es una amiga, yo la conozco hace muchos años, ella es Roxana y me parece que con ella puedo charlar mucho mejor respecto de lo que es lo importante que es la comunidad en las ilusiones. Así que bueno, hola Roxy, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Nachita? Bueno, una alegría enorme que estoy debutando con tu libro, tu primero, espero que no sea el último, y tu primer hijo escrito. Así es. Bueno, Roxy, a mí me encantaría preguntarte y que nos cuentes cómo te llega o lo importante que es para vos este material como mamá de Juliana, que también tengo el placer de dirigirla dentro y fuera de las ilusiones. Y cómo es abrirle al mundo un material que no es solo para personas con discapacidad o familias con personas con discapacidad, sino como para la sociedad en general. Yo creo que en la medida que todas las obras, y no hablo solamente de obras de teatro, se hagan ver, se hagan notar, ya sean libros, obras, escritos, en la comunidad toda, hace que todos sepamos que hay personas, que hay seres humanos, que pueden convivir, así como lo decías vos, en todas las áreas, en todas las áreas absolutamente. Y el tema de contar con un libro para que muchas personas accedan y sepan de qué se trata, hacerlo visible, es muy importante, ¿no? Para la sociedad toda. Totalmente, ¿no? Día a día ustedes trabajan ellos, los actores, todos los directivos de la compañía. Se puede mostrar, lo hace visible, porque todas estas cosas, si no se muestran, es como que permanecen en el anonimato. Y un libro llega a cualquier lado, llega a cualquier mano, a cualquier cabeza, y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que plasmarlo y hacerlo visible es como hacerlo nacer, mostrarlo. Perfecto, gracias, Roxy, sí, yo comparto con vos, creo que el hecho de esto, ¿no? El compromiso, cuando el compromiso individual se hace grupo, grupal, ¿no? Cuando el compromiso que sale de uno, que es, bueno, este libro, que puede ser en parte personal, pero en parte es totalmente comunitario, e invita realmente a toda la sociedad a formar parte. Bueno, yo te agradezco, te agradezco por tantos años de confianza, y bueno, vamos por más, como siempre. Y gracias por estar acá también hoy. Por favor, un gusto. Nuestra historia comenzó en el 2009. A nuestra primera clase asistieron solo cuatro alumnos. Hoy somos una enorme comunidad de artistas. Y cada día, nuestro sueño crece más. Porque a las sedes de Ciudad de Buenos Aires, Olivo, Villa Ballester, Ramos Mejiga, Lanús, Ingeniero Mashuit y La Plata, sumamos dos nuevas sedes, en Colón, Entre Ríos y Salta. Creemos fervientemente que la inclusión se genera ocupando espacios. Que todos tenemos las mismas posibilidades de jugar, crear, improvisar, compartir. En definitiva, de expresar lo que nos conmueve como artistas, de contar nuestras propias historias. Creemos también que el escenario es un canal maravilloso para llevar adelante esa tarea. Por eso, asumimos el compromiso de generar, vivir y difundir arte. Cuando se habla de integración, generalmente son las personas con discapacidad las que deben integrarse un grupo. En las ilusiones, es a la inversa. Las personas sin discapacidad son las incluidas. Por eso, para nosotros, inclusión es más que una palabra. Es una posición en la vida que se ejerce todos los días. Es disfrutar de enseñar y aprender. En las ilusiones, proponemos talleres de teatro, comedia musical, danza, canto y danza-teatro, para personas con y sin discapacidad intelectual. Amamos subirnos al escenario, porque además es nuestro trabajo. Los espectáculos de nuestra compañía ya fueron vistos por más de miles y miles de espectadores, lo que nos pone muy orgullosos. Si te gusta actuar, bailar o cantar, sumate a nuestro espacio. Te estamos esperando. Bueno, ahora vamos a seguir dándole una ojeada a este libro y vamos a compartirles un poco lo que es la escritura del prólogo de Carlos Esclías con unas palabras, una narración, en realidad, de la primera parte del prólogo. Así que queremos compartirlo con todas las personas que tienen ganas de seguir conociendo un poquito más sobre las ilusiones. Hay libros que se escriben porque han estado en la punta de la lengua durante mucho tiempo. Un tiempo de experiencias que urge contar y cuyo desenlace tiene que ver con la potencia de una relaboración de lo vivido, un pensamiento encarnado, un lenguaje sensible que en conjunto provocan la sabia decisión de hacer una pausa, una detención, una suspensión en relación al pasado. La escritura que resulta ya no tiene como punto de partida la descripción, la distancia, sino la narración. Es decir, el arte de contar ciertos acontecimientos que han sido decisivos para una vida particular en un momento específico. Las páginas de Prácticas Artísticas Inclusivas de Juan Ignacio Acosta toman este rumbo, no sólo porque no podría ser de otra manera cuando se trata de contar lo inacabado, sino porque su escritura juega a tejer los hilos no siempre entramados de una experiencia y sus conceptos, del ejercicio concreto y sus interpretaciones, de la historia y su trama siempre abierta. Diversas cuestiones son subrayadas en este libro, pero no como una trampa de la mera razón, sino como una travesía que va buscando sus focos de atención a los que privilegiar, y que son la discapacidad, el arte, lo inclusivo, las historias singulares, las formas que asume el pensamiento para indagar sobre relaciones inestables o aún del todo no reconocibles. En una época en la cual se señala como individuos exitosos a quienes se insertan en el mercado laboral por una supuesta capacidad natural, adaptada a las furiosas exigencias de estos tiempos, la aceleración, las competencias tecnológicas, el dominio autosuficiente, el aprovechamiento utilitario y provechoso de cada segundo, el cerebro que aprende, la búsqueda frenética del beneficio cognitivo, es siempre saludable eludir las trampas de lo bien sucedido para pasar a narrar otras vidas, ese otro mundo que no se refiere ni se relaciona en nada con los intereses del poder sectario de un momento actual. De hecho, nada habría de menos exitoso en esta época que dar hospitalidad, que es otro modo de nombrar la inclusión, a quienes se apartan de ese sendero de triunfos y de hacerlo además con el virtuosismo del arte. Hola. Bueno, Carlos ha tenido... El hermoso gesto de formar parte de este libro con su prólogo, con sus palabras. Quisiera reflexionar un poco sobre lo que es el arte inclusivo, ¿no? La importancia de entender ese concepto tan a veces manipulado o no he comprendido, ¿no? Lo importante para mí, y me gustaría compartirles algo del texto, es que el arte inclusivo, por su parte, posee el mismo fin, o sea, el mismo fin que cualquier arte. Solo que no practica diferencias entre las personas con discapacidad y sin ella. Se aleja de los golpes bajos, se transforma, y se organiza con prácticas que contemplen a todos, eliminando o minimizando barreras físicas, personales u institucionales. Creo que es eso, lo valioso de esto, la importancia de entender que el arte inclusivo realmente tiene que ser abarcativo, tiene que contemplarnos a todos los que formamos parte, que sea una gran ronda en la que todos nos podamos mirar, entendiéndonos desde la diversidad, y tomando las diferencias como un valor, no como algo negativo o algo que hay que borrar. Y antes de dar la bienvenida a quien es la vicedirectora de la compañía, una gran amiga, una colega, quisiera leerles este pequeño fragmento que dice así, que es imposible incluir en este proceso maneras diversas de interacción, dejando espacio para el error, el imprevisto, justamente la forma de poder incluir es que aceptemos que el error puede estar, que aceptemos que lo imprevisto pueda aparecer. Todo tiene que sumar al gran desarrollo integral del arte inclusivo. Y dicho esto, ahora sí, doy la bienvenida a Cintia Ávila, amiga, colega y compañera, para que ella también reflexione sobre la importancia del arte inclusivo y lo valioso que es entendernos entre todos, ¿no? Hola, buenas tardes ahí a todos. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, lo tengo también. Prácticas artísticas inclusivas. Te escuchaba y también me invitabas a pensar, ¿no? Con esto de lo imprevisto. Y cómo también dismitificar que lo imprevisto no siempre tiene que ser negativo, ¿no? Que suele haber como una tendencia a que lo imprevisto, lo no conocido, se le pone la connotación negativa y no, todo contrario. Lo que decías un poco recién, esto de que lo distinto, lo novedoso, también invita a crear y abrir nuevas puertas, ¿no? Esto, bueno, del arte inclusivo, como lo vivimos en la compañía, con las ilusiones y como llevamos adelante nosotros en la práctica ya hace años, vos con la compañía y después todos los que nos fuimos sumando, que muy bien lo dice tu libro, esto de que el arte inclusivo llega para ser un movimiento, un movimiento que invita a transformar, a repensarnos, a habitar nuevos lugares. Y me parece que ese es el objetivo que nosotros buscamos con la compañía y que buscamos todas las puestas que hacemos con las ilusiones. Me detenía al leer el libro y me quedo con esto que explicás muy bien acerca de los objetivos que tiene este movimiento del arte inclusivo y que uno de ellos es esto de poder desmitificar la potestad de la profesionalización, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la profesionalización no puede ser de unos pocos, sino que invitar a la comunidad y a todos a poder dedicarnos a desarrollarnos en la disciplina que querramos y que tengamos ganas. Y con eso apuntamos con el arte inclusivo, a que todos tengamos igualdad de oportunidades para desarrollarnos, profesionalizarnos, entrenar en la disciplina que elijamos y que querramos. Me parece que en la compañía muy bien lo hacemos y lo llevamos adelante, esto de que cada uno pueda decidir y elegir desde su singularidad a qué dedicarse para poder entrenar y ser un artista profesional, que es lo que buscamos, ¿no? Que, bueno, esto de que siempre insistimos y hacemos fuerza de que la mirada del espectador se pueda poner en la persona, en el artista y no en la discapacidad, que solo es una característica de ese artista, pero no lo es todo. Está buenísimo. Sobre todo eso, ¿no? La importancia de ser personas, ¿no? Perdón. No, no, digo, la importancia de ser personas, ¿no? Lo singular, que también el libro invita a esto que vos estás diciendo muy bien, ¿no? Cómo el hecho de poder mirarnos de persona a persona sin lastimosidad y sin miedo, entendiendo que la diferencia nos puede unir en vez de alejarnos, ¿no? Pensaba tantos ejemplos que hay en las ilusiones y que en el libro se comparten algunas experiencias, pero, bueno, pensaba con vos que lo vivimos en conjunto toda la transformación que tuvo Valentino, que ahora lo podemos nombrar con nombre de apellido y poner su cara porque está en el libro y está autorizado, y cómo Valentino fue creciendo aceptando cómo era Valentino, ¿no? Y con todos los miedos que tenía Valentino a la hora de ingresar al ensayo y cómo de a poco se fue animando cuando confiamos en él. Y que justamente esto es a lo que apuesta este movimiento del arte inclusivo, ¿no? Que todos tengamos igualdad de oportunidades para poder desarrollarnos en la disciplina que querramos y que elijamos, no significa que todos los que hacer de la misma manera, sino esto que sucedió con Valentino y con un montón de artistas más, ¿no? Teniendo en cuenta la singularidad de cada artista y como muy bien decís vos en el libro, dándole voz a cada uno de ellos, ¿no? Pero, bueno, a partir de ahí empezar a ver la potencialidad y generar más arte, multiplicar, ocupar espacios y todo lo que venías diciendo hace un ratito. Quisiera, antes de avanzar, me gustaría rescatar la idea de potenciar lo mejor de cada uno, ¿no? Me parece que es una reflexión interesante que todos nos tenemos que guardar y sobre todo para el final, ¿no? Como reflexión para el final de esta charla sobre el libro, prácticas artísticas inclusivas, teatro, danza, canto, que realmente es un manual que hay un montón de experiencia, pero es mucho más que eso y eso está buenísimo. Y me parece que hay que aprovecharlo y la apuesta de la editorial de que sea color con papel e ilustración hace que sea mucho más ameno el acceso y la alegría de poder atravesar el material. Me quedo con eso, Cintia, la verdad que está, gracias, está buenísimo. Y sumo esto y sumo una cosita más, esto que escuchaba la mamá de Julie, también decir esto de que está buenísimo lo del libro porque no solo aparece en las obras, sino que el libro también es una manera de visibilizar, ni hablar con las fotos y con todo lo del podio y todas las cosas que tiene para poder ayudar a visibilizar todo esto que estábamos hablando del arte inclusivo como movimiento, ¿no? Así que, nada, buenísimo, felicitaciones y estoy súper feliz de que Noveduc haya apostado a esta gran idea y feliz de estar acá con todos ustedes. Así que, muchas gracias. Gracias a vos. Hay algo en todo arte que contradice cada vez a la época en que la humanidad se encuentra y se piensa. Pone de manifiesto, queriéndolo o no, un elogio a lo más amoroso de la humanidad que es a la vez intensamente trascendente y enemigo de las fórmulas del éxito. La necesidad de ficción, o para decirlo de otro modo, esa apetencia por hacer cosas porque sí y para nada, sin motivos secundarios o indirectos, engañosos, carentes de lucro, en principio por deleite, por el placer de hacerlo, por sí mismo. Y cuando esta idea se extiende a quienes son habitualmente expulsados del reino del humano, a quienes se los considera piezas imperfectas o desechables de una maquinaria social normalizadora, a quienes se le juzga su propia existencia como inexistente, entonces el arte adquiere una potencia redoblada, mayúscula, de formación. He tenido el enorme gusto de transitar estas páginas del libro de Juan Ignacio porque más allá de las modas tecnocráticas y de capacitación que pueblan hoy el hacer educativo, encuentro yo motivos de sobra para tener mis propias ilusiones renovadas en una relación o en una discusión que proviene de muy lejos. ¿Qué es lo formativo? O bien, ¿qué es más formativo? Sin duda yo he sido partidario efusivo del arte en la educación, pero con algunas prebendas. No se trata de reducir el arte a la producción o a la productividad, no es cuestión de utilizar el arte como compensatorio de amarguras existenciales porque el arte no cura las heridas, sino que a veces las abre todavía más. Y no debería pensarse el arte como una salida menor a una vida condenada al ostracismo. Y para que todo esto suceda, como bien lo plantea este libro, hay que cuidarse mucho de la tensión permanente y obsesiva de considerar a los individuos con algún tipo de discapacidad como excepciones negativas de una normalidad habitual. Pero esta no es la única tensión a resolver. También hay que cuidar el arte de las exigencias de rendimiento y denunciar la escandalosa idea que insiste en pensar que algunos cuerpos, algunas mentes, algunas capacidades solo podrán desarrollar algunos lugares sociales. De hecho, cuando imaginamos ese aspecto inclusivo de la educación, lo que estamos queriendo decir no es otra cosa que borrar del pensamiento formativo la idea de que ciertos cuerpos lo pueden todo pero otros no. Que ciertas mentes lo pueden todo pero otras no. Si es cierto que nadie sabe lo que puede un cuerpo, entonces también es cierto que nadie sabe lo que puede una inteligencia, lo que puede una mente, lo que puede una capacidad. La conclusión salta a la vista. La inclusión es un modo justo de acabar con las falsedades educativas a propósito de una división brutal entre los bien nacidos y los mal nacidos. Nadie tiene un destino prefijado de antemano. La vida en común multiplica las posibilidades de hacer otras vidas y otros mundos. ¿Y qué decir cuando es el arte el que enfatiza ese carácter inclusivo, sino poner a disposición una experiencia estética sin límites, abierta al porvenir y donde aquella división torpe no tiene cabida ni sentido alguno? Sugiero la lectura de este libro a Juan Ignacio con todas mis fuerzas y mi admiración. Después de todo, la confesión de una experiencia se vuelve interesante cuando otros lectores abrazan un conjunto de percepciones, sensaciones e ideas. De eso se trata escribir, inscribirnos, hacer huellas, de mirar a los lados y narrar aquellas vidas que el mundo por lo general o mira mal o se vuelve indiferente. Vidas que hacen crecer el sentido de lo humano, vidas de otros, vidas nuestras. Bueno, continuar con esta reflexión, la práctica, la teoría de la práctica, ¿no? Tantas veces nos preguntamos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y en mis capacitaciones a docentes, cuando me toca darlas, siempre lo primero que pregunto es, ¿cómo es? ¿Qué les pasa? Y hay mucha idea respecto de, en los espacios, en los terciarios, o en mi educación no me enseñaron a trabajar con personas con discapacidad. Y ahí yo lo primero que les digo es, lo primero que tienen que hacer es mirar a esa persona. Después vendrá qué dificultad tiene, qué necesita. Pero lo primero es mirarla, entenderla, ver por dónde va. Como nos entendemos todos, ¿no? Y me gustaría reflexionar algo antes de darle la palabra e invitarlo después a quien también está hoy y me acompaña, Jorge Lobatuc. Pero me gustaría darle algunas ideas como para que entiendan por dónde va el libro y dónde pueden anclar, ¿no? Por un lado, un lenguaje comprensible, ¿no? Tan importante es el lenguaje que nos permita entendernos en su pluralidad. Por el otro lado, gran tolerancia al error, ¿no? Es un lenguaje fundamental para poder entendernos y entender al otro cuando uno o cuando desde el otro lado se considera algo diferente, ¿no? Después, que todas las dimensiones y que el espacio sea apropiado para el trabajo inclusivo. Si va a haber personas con silla de rueda, si va a haber personas con bastón, porque son personas ciegas. Bueno, todo eso tiene que ser contemplado. Contemplado, como decía Carlos, desde la hospitalidad, desde la invitación real a que poder formar parte y que nada te pueda alejar. También pensaba todo esto que sucede en la práctica inclusiva cuando hay actores sin discapacidad. Y para eso me encantaría invitar y dar, mostrarles un pequeño trailer, un pequeño extracto de lo que hacemos en las ilusiones y cómo se puede conformar un elenco inclusivo en donde nos miremos de igual a igual, sin lastimosidad y sin miradas peyorativas. ¡Chas! ¡Chas! ¡Qué herido, Chas! ¡Qué alegría por lo chavos de otra vez, amigos! Me imagino que tenés el sopra que le voy a bajar uno, ¿no? ¡No! ¡No, Bacana! Y hasta el más valiente hago correr Con tan solo mover Una mano esqueletal He espantado a mil guerreros a la vez ¡Bus! ¡Cashin' through the snow In a one more second slay ¡Granial! Y están todos reunidos, amigables Y conviven tan cordiales ¿Por qué? ¿Qué es? Aquí, un árbol puedo ver Y bien, no acabo de creer ¿Por qué? No viste conmigo ¡Hasta luego se quiere ser un árbol! ¡Granial! 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 ¿Se encuentran a los ex oralos? ¡Granial! 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 Sí, pero hay una condición, no hay que ni poder pulsar, pero mira cómo, hasta que ya, que viene una buena idea. Estos días preparamos Navidad, los niños se sorprenden, pero a ti esta vez, Jesús lo tendré. Así, nos pescamos y después, dámalo a dormir, y luego a Santa Claus vamos a te hablar, allá abajo no tendrá mucho de qué hablar. ¡Qué miedo! No, brindas, sin te creo que se va a probar. No sé qué te voy a hacer No sé lo que sucederá ¡Qué te voy a hacer! Continuando con el concepto y la transformación de la teoría a la práctica artística quiero hablar de algo que también aparece en el libro para darle la bienvenida a Jorge que es la importancia del paradigma invertido un paradigma en el que las ilusiones se apoyan para hacer todo su trabajo que es considerar a las personas sin discapacidad como las incluidas el ambiente educativo, el ambiente de la salud está repleto de conceptos en donde muchas veces se piensa que la persona con discapacidad es la que se debe incluir y en las ilusiones es a la inversa y ese pensamiento filosófico pero empírico y real es para que la persona sin discapacidad transite una experiencia de inclusión y también transite cómo es esa transformación y de alguna manera se pueda poner en el lugar del otro de una manera real y que la pueda transitar sobre eso también habla el libro y sobre eso también es parte para poder hablar de esta práctica y de cómo llevar la teoría a la práctica en donde los recursos vayan a favor de algo mucho más plural y diverso y totalmente heterogéneo y para eso voy a invitar a Jorge Olobatuc, Polo como le dicen sus amigos quien también ha hecho las recomendaciones del libro y hablado y bueno, y gran docente y formador como le digo yo, maestros de maestros y me parece importantísimo que él pueda dar su mirada sobre las artes escénicas y sobre el aporte del arte inclusivo en este sentido hola Jorge, ¿cómo estás? ¿estás ahí Jorge? ya estás ahí en cámara bueno, ahora lo volvemos a invitar Jorge ha también hablado del libro y para mí es un referente sin duda del teatro de las artes escénicas para dar el preámbulo voy a leer una reflexión final sobre cómo avanzar en la práctica de alguna manera en la práctica artística el artista incluido tiene como objetivo velar por el momento de todos del compañero y es decir propiciar y otorgar el lugar necesario para que todos salgamos a la luz así que ahí volvió Jorge y quiero que él hable más de todo esto ¿no? de cómo dar luz y cómo dar voz a todos ¿no? hola Jorge hola Nacho ¿me escuchás? estoy con muy mala conexión no sé si se escucha se escucha bien más o menos se escucha se escucha bárbaro y ya se acomodó la cámara y todo así que ya te puedo ver y podemos charlar ¿cómo estás? ¿cómo estás Nacho? primero que nada muchas gracias por la invitación felicitarte el material tuyo es un material que invita a pensarse es un material que abre preguntas me ha hecho muchas preguntas y eso me parece bueno felicitarte enormemente porque con los profesores de teatro cuando se forman tienen como una mirada muy pequeña sobre el trabajo con inclusión ¿no? entonces uno toca de oído generalmente cuando empieza a trabajar en teatro inclusivo empieza a leer el poco material que hay y empieza a experimentar ¿no? y vos sos una de las personas que ha hecho eso pero que ha sentado un precedente entonces las personas que se ponen a a a experimentar ¿sí? con el poco material teórico que hay empiezan a sacar conclusiones empiezan a visualizar caminos empiezan a ilusionarse con los hallazgos y empiezan a conectar con otros campos de conocimiento eso sienta una base que es muy importante y es la base que sienta este material porque ese material que vos sos autor que viene de una experiencia que viene de una reflexión que viene de muchas horas de sentarse a escribir de probarlo de cuestionarlo tuve la suerte de que me lo compartiste para decir che voy bien por acá está bueno lo que hago porque uno cuando escribe se llena de dudas y la verdad que es un material muy bueno muy interesante y que te digo en este campo casi inexplorado del teatro inclusivo vos echás una luz echás un territorio abrís un territorio para que en esta por ahí ansiedad que nos provoca cuando tenemos la posibilidad de ir a trabajar en teatro inclusivo ir un poco más seguros ir un poco más seguros entonces primero que nada mi agradecimiento por este material tan lindo tan enorme escuchaba la charla y decían bueno este es un libro de educación y salud es un libro de amor también y es un libro que propone un trabajo con la comunidad y que propone un trabajo de construcción de ciudadanía y en eso me parece genial que construyamos ciudadanía que tengamos una mirada mucho más inclusiva pluralista porque se habla mucho de diversidad es muy lindo hablar de diversidad pero este material invita a empezar a ponerse en el lugar del otro y empezar a practicar ¿sí? así que valoro muchísimo que te acompañe novedades educativas en una época donde las editoriales y las librerías están en crisis que haya apostado a esto es porque estamos viendo todos juntos algo que es maravilloso que es este material ¿sí? y aprovechar también para saludar a Nina que te acompaña y hacer extensivo mi saludo a Omar que también trabaja en esta área de de magia inclusiva y felicitar a los dos por la llegada de Indra gracias polo que lindo todo sabes que te quería leer un fragmentito muy chiquito del libro habla específicamente de teatro esto es pertiz el libro habla sobre danza sobre canto sobre un montón de prácticas artísticas pero te quiero compartir eso para que juntos reflexionemos sobre esas líneas y a ver qué te pasa ¿no? me parece que sobre el halo de luz y las huellas de las que hablas es muy bello de poder ser compartido y de reflexionar ¿no? como bien decías y la frase es así de todo esto de todo esto que hablamos ¿no? de todo esto estará compuesto nuestro teatro un teatro para todos y para cualquiera sin barreras con un horizonte amplio y amalgamando las diferencias para que seamos los más diversos posibles para comprender el teatro inclusivo es necesario reconocer que en muchos casos todos los movimientos de los actores pueden ser orgánicos o no tienen que ser tenidos en cuenta para poder seguir construyendo un arte que nos una a todos esta es la reflexión que te quiero compartir y bueno y escuchar y saber vos qué pensás al respecto ¿no? me parece bárbaro y también me invita te decía al principio que me hace preguntas uno a veces uno no elige lo que no conoce entonces cuando habla de teatro enseguida asocia al teatro a lo que más hemos consumido últimamente que son medios audiovisuales donde hay una fuerte impronta con la mimesis con el realismo y el naturalismo parece que actuar imitando la realidad establece como una normativa de conductas ¿no? que eso sería como actuar bien pero en otra punta está el teatro simbólico que utiliza de otra forma el cuerpo y el dial entre la mimesis del teatro naturalista realista hasta el teatro simbólico el dial es muy amplio y hay una tercera faceta que es el teatro de ruptura entonces a mí me hizo pensar esto que vos decías que eran actores y actrices no convencionales en realidad no tienen que convencer a nadie ellos actúan como son y desarrollan su propia poética y como vos bien decís que hay que ponerse en el lugar del otro generalmente la gente es cómoda y trata de traer lo que sucede hacia la matriz de aprendizaje de uno ¿no? en cambio si vos te pones en el teatro si vos te pones en el lugar del otro ves que el otro tiene su propia poética y me parece que ese es el rescate que has hecho y que has puesto en valor entonces cuando uno puede moverse dentro del corazón y dentro del pensamiento se le amplía el universo y entonces empieza a disfrutar otras cosas seguramente el teatro inclusivo no va a ser teatro mimético ni va a ser teatro simbólico y no hay que forzarlo hacia estos lugares hay que rescatar lo que es en esencia y cuando uno está en ese lugar lo disfruta pleno y no hace falta solamente estar en el lugar de la familia para disfrutarlo ¿no? uno lo puede disfrutar desde el goce de la espontaneidad las cosas increíbles que hacen me parece que eso es maravilloso entonces sí me parece que se hace ahí un teatro para todos y para cualquiera para cualquiera que se anime para cualquiera que tenga ganas para cualquiera que se quiera dar el permiso o el derecho de pasar por esta vida y hacer un poquito de teatro gracias polo gracias me quedo con todo lo que decís con la parte poética de todo esto y voy a decir algo que es interesantísimo que es entender el teatro inclusivo al arte inclusivo como otro movimiento no compararlo con otros formatos entenderlo desde su singularidad y me parece que eso que dijiste y como lo cerraste y lo concluiste lo quiero poner en valor porque es bello y me parece que es lo valioso y quería antes de dar bueno te quedas ahí no te vayas voy a dar lugar a una actriz de la compañía ella es Juliana Juliana ha trabajado en la compañía pero también ha trabajado fuera de la compañía con producciones que van por de alguna manera paralelos y canales profesionales Juli formó parte de la obra Silencios en la piel que fue una obra que fue auspiciada por el FIBA el Festival Internacional de Buenos Aires y con ella hablamos cuando hablamos de teatro y de armado de obras y acá quiero decir una salvedad que me parece interesantísima descubrir los personajes descubrirnos no es solamente en el ambiente artístico el libro puede servir para tus espacios aúlicos para tus espacios terapéuticos porque el libro te invita a ser más creativo entonces es mucho más amplio que una obra de teatro o un espectáculo y me parece que eso está bueno seguir recalgándolo y que el público y los oyentes y el lector pueda hacer uso de eso con Juli ahora sí descubrimos este personaje que se llama hola Juli ¿cómo estás? hola Juli ¿cómo estás? buenas tardes ¿todo bien? ¿todo bien? bueno Juli mirá yo quiero que gracias yo quiero que compartas un fragmento de tu monólogo me parece que tu monólogo es revelador en esta obra de silencios y la piel para que el público pueda entender de alguna manera cómo también el libro habla de cómo descubrir los personajes también hablamos de eso pero más allá de eso insisto no solamente en el teatro sino en un espacio terapéutico o en un espacio aúlico dependiendo las exigencias y las expectativas y los sueños de cada uno ahora sí Juli te dejo sola para que arranques tu monólogo siendo olla de silencios de la piel cuando quieras cuando vos quieras muchas gracias Nacho cuando quieras sigo el monólogo cuando sale el sol del alba nos aman a veces explica y grita el abuelo y a veces como ahora mi hermano marito puede gritarme porque marito puede gritarme porque no soy y además gritar lo hace sentir valiente es importante a papá le gusta porque mi hermano no es como su mamá tendría no tendría que haberme nacido total nací sola una niña pero no cualquier niña tengo miles y apodos pero ninguno me define realmente tal vez el de Petit sí pero hay otros que no quiero ni nombrar me dan vergüenza y me lastiman ¿se imaginan cuáles? hago silencio para que piensen miren mi rostro y piensen bueno eso no soy yo es mi característica pero no soy solo eso y la tarde cuando mis papás vuelven del trabajo buenísimo Juli gracias creo que es importantísimo que el público se quede con ganas de tu monólogo y pueda ver la obra cuando volvamos a los escenarios y quiero rescatar esto Juli y que nos digas ¿no? vos lo importante entender que el síndrome de Down es una característica ¿no? y que cuando te dicen palabras y dientes lastiman cuando no te tratan de igual o de persona a persona ¿cómo te sentís con eso con respecto a la discriminación? ¿cómo te sentís cuando te discriminan o te dicen algo que no te gusta? si me lastima me duele o si no si lo respondo yo está muy bien es buenísimo Juli que puedas expresar y decir lo que realmente sos ¿no? como persona como actriz y que el público te pueda disfrutar yo te agradezco por brindarnos un pedacito y un pequeño monólogo de la gran parte que tiene la obra y que nos dejes reflexionando sobre que el síndrome de Down es una característica más de la persona y eso no hace y no lo define gracias Juli le mando un beso gigante bueno buenas tardes vamos llegando de a poco al final de este libro fin del primer acto ¿no? sé tu mejor versión quisiera reflexionar sobre eso ¿no? sobre la importancia de que cada uno pueda construir la mejor versión de uno la conclusión este fin de este primer acto tan simbólico y tan real en donde cualquier profesional de la salud del campo educativo del campo artístico puede reflexionar reflexionar no solo sobre sus poéticas sobre sus espectáculos sobre sus ideas sino como decía también en varios momentos en los espacios áulicos en esas creaciones en colegios o en esos espacios en donde hay personas con discapacidad y uno a veces tiene miedo miedo sencillamente porque no sabe porque nunca trató y el libro va te va dando herramientas para que vayas perdiendo perdiendo ese miedo sé tu mejor versión o fin del primer acto sé tu mejor versión es una gran primera parte de todo este recorrido las experiencias educativas van cambiando notablemente este año tuvimos que transformarnos y nos adaptamos a la virtualidad seguramente en un segundo acto podremos compartir cómo es el trabajo inclusivo desde la virtualidad desde la individualidad de su casa este este primer acto habla de cómo poder trabajar en grupo cómo poder acercarnos y formar un movimiento que es el arte inclusivo que contempla las artes escénicas el teatro la danza el canto que nos da herramientas para y vislumbra luz en donde a veces hay dudas grises porque no lo sé porque no supe porque no me lo dijeron y para concluir sé tu mejor versión es busquemos la mejor versión de cada uno sin compararnos sin compararnos con otro comparándome con uno mismo y buscar lo mejor que puedo ser yo para eso voy a invitar a Apolo nuevamente a Cintia nuevamente a esta charla para que juntos los tres podamos concluir este diálogo tan tan constructivo ¿no? de una sociedad más inclusiva que potencie realmente lo mejor de cada uno sin si Nacho ahí te escuchaba y hola hola ¿se me escucha ahí? sí, perfecto sí, sí hola 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 perfecto sí esto que decías de potenciar lo mejor de cada uno partiendo de la singularidad de cada uno y confiando y apostando a ese a esa luz que tenemos todos que es parte que es parte de nuestra cualidad y que todos tenemos así que haciendo haciendo encapié en esa potencialidad que tenemos como artistas para sacar lo mejor de cada uno ¿no? sí lo mejor de cada uno también en las personas ¿no? porque me parece que el libro le puede servir hasta una mamá hasta un papá en donde dice ¿cómo puedo trabajar más creativamente con mi hijo? o ¿qué dudas tengo con respecto a a todo esto ¿no? y me parece que el libro también va por ese lado ¿Polo? yo cuando revisaba el libro mientras me gustó muchísimo esto de que explicás del paradigma invertido ¿no? me parece un hallazgo tan simple escrito en esos términos pero que básicamente es esto de ponerse en el lugar del otro ¿no? y me gusta mucho esto cómo llevas de de abrirse el juego hacia la familia hacia el aula hacia la comunidad porque si nosotros como humanidad estamos evolucionando lentamente quizás ¿no? pero siempre vamos evolucionando un poquito seguir construyendo ciudadanía en forma inclusiva creo que es el paso que sigue ¿no? porque habla de una libertad mucho más amplia para todos y un conocimiento mucho más profundo de los detalles en las personas entonces ojalá que podamos evolucionar como especie humana como sociedad en este camino que hacemos tanto en la escuela como en en el campo no obligatorio o no formal que es de trabajar con la inclusión así que nada seguir trabajando por ahí a seguir sumándose y a seguir construyendo y como se dijo al principio también Nacho me gusta desafiarte entonces te desafío a que este no sea tu único libro que sea simplemente el primero ¿sí? Gracias Polo bueno Polo Silvia gracias a los dos a todos los que pasaron a Julia Roxana a Ada Javier a David a toda la gente de Nuevas Educativas ha sido un placer enorme poder compartir todo todo un recorrido de muchos años quisiera decir dos cosas para realmente invitarlos a leerlo a que se contagien y al que lo tiene y que le haya gustado que contagie esas ganas la única manera de poder construir una sociedad inclusiva real es multiplicando las acciones ocupando espacios como lo dicen grandes compañeros multiplicando todas las acciones posibles y sumando inclusión y para eso voy a leer la parte final una reflexión final del libro que me parece que que justamente tiene en cuenta todos los ambientes de la sociedad y que el libro le puede servir a un padre una madre un hermano como a un psicólogo como a un procesor de teatro de danza o de canto pero además también para un terapeuta o un maestro y la reflexión final es la siguiente todo ello digamos todo ello es todo esto ¿no? todo lo que venimos hablando desde el principio todo esto apunta a generar un cambio radical de pensamiento porque como siempre se afirma y lo afirma un amigo Ralph siempre educamos sea la acción que fuere lo hacemos puede ser acertado o no pero al intervenir enseñar y dar ejemplos estamos educando por ese motivo es importante prestar atención a cada acción porque no sabemos quién nos está observando y el poder que tenemos con ese gesto de todo esto debe estar hecha nuestra empatía hacia el otro de todo esto gracias gracias a todos y bueno ojalá a los que lo hayan leído les siga gustando les siga compartiendo y a los que no que se contagien a partir de esta charla de este diálogo y bueno gracias por todo gracias a todos Gracias.